Es buscarte un nuevo amor, no guardes sus problemas, que no sea como yo A la hora de la cena, que cuando muera de celos el jamás te diga nada Que no tenga como yo, tantas heridas en el lado Es buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión Sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres Y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir, tocar el cielo de las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te haga sentir, alguien que te haga sentir, alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar, de tanto amor, de tantos besos Alguien con quien caminar, como dos locos del amor Alguien que te haga vibrar como yo Alguien que te haga sentir, no vas a encontrar nunca con tu amor Alguien que te haga sentir, no vas a encontrarlo Alguien que te haga sentir, no vas a encontrarlo Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas Alguien que te haga sentir, no vas a encontrar algo con tu amor Alguien que te haga sentir, no vas a encontrar el cielo de las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que me haga llorar, de tanto amar, de tantos besos Alguien que me encanta amar, como los locos de amor Alguien que me haga vibrar, como yo, no puedes encontrarlo No puedes buscarte nuevo, no guardes sus problemas, que no sea como yo A la hora de la cena, que cuando muera de celos, el jamás le diga algo Que no tenga como yo, tantas heridas, no hay nada Gracias por ver el video